Bueno señores, aquí nos encontramos en el nuevo podcast de eSport, no voy a eSport, eSport, de deporte electrónico, pero en lo que se llama Fighting Game. Aquí me encuentro con los psicópatas de psicópatas en lo que se llama el Fighting Game, que es Street Fighter, que es el juego que ahora mismo la República Dominicana puede decir que está dominando. Empoderado, ya que es donde prácticamente la bandera de la República Dominicana se está destacando más en lo que se llama eSport. Aquí tenemos a mi lado al famoso Luisman 20, que es el que pone a Mena a jugar a lo que se llama Street Fighter. Bueno, tenemos a Jimmy, tremenda cartelera, tenemos a Dani Punto Rojo, que viene siendo mi compañero fiel y mi rival. Nosotros venimos siendo el entrecentro, pero la cartelera en verdad son ellos, aquí se está hablando de niveles. Pero tú sabes que tú siempre has sido mi rival. No, no, siempre, no estamos metiendo, no, yo, como, así como Luisman introdujo a Mena, yo introduje al Crow, pero en verdad, en verdad, de ahí, del 93, para acá no estamos dando golpes, que la mitad es poca. Ya, tú sabes, él con Ken y yo con Guy, desde el 1993. Desde el 93. Él soltó a Kemp por un tiempo, pero ese es su jugador, ¿qué? Tenemos a Brian D. aquí. ¿Qué cartel? Hoy tenemos una cartelera a fugerte. Oye, Brian D., tú sabes que Brian D. pertenece a la firma de Santo Domingo Tiger. Sí. Que tú sabes que Santo Domingo Tiger lo corremos, este servidor que está aquí, Luisman 20 y Mena RD. Mena también va a estar aquí, lo que pasa es que tú sabes que Mena anda viajando, pero es un elenco fuerte. Tenemos a Crossover RD, otro psicópata también, como yo le llamo, yo le llamo psicópata. Yo no sé si para qué usted usa la palabra psicópata, pero yo, este servidor, usa la palabra psicópata como para elogiar a una persona ya cuando está roto. Muchos niveles ya. Cuando hay muchos niveles, en lo que se destaca. Entonces, señores, tratamos de hacer este podcast para darle información del juego y del movimiento de la liga, de lo que se está moviendo ahora, en cuanto al juego. Y para que sepan, claro, que esto no es un juego, esto es un deporte, un deporte electoral. Es un deporte, sí, porque por cultura aquí le llamamos juego, pero en verdad ya pasamos a otros niveles, ya la cosa está, porque se está recibiendo mucho dinero ya. Mucho dinero. Eso no es un juego ya. Entonces, Luisman, vamos a empezar contigo, por ejemplo, para que tú le digas a tu público cómo tú inicien el juego, qué te motivó, de dónde eres, cómo tú tuviste la visión de cambiarle la vida, amén, cuando lo introduces en lo que se llama el eSport. Bueno, yo habíamos de María Auxiliadora, allá en el Distrito Nacional. Mi primer juego fue en Mortal Kombat, Smash. ¿Y qué ánimo, hombre? Noventa y cinco por ahí, noventa y cinco, noventa y seis por ahí. Yo de chamaquito siempre me, 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 me escapaba, tú sabes, y me metía en los callejones. No, era un pecado. Yo no, no, me quedaba lejos, me quedaba lejos todavía. ¿Y tú tenías tu súper tú? Después yo tuve uno, después yo tuve uno. ¿Para que, para que no me saliera a la calle, mi papá me compró uno? Ah, pues estabas ligado ustedes. Sí, sí. Nunca pude buscar uno. Sí, yo llegué a conseguir uno. No, después de grande, después de grande. Sí, ahora tienes que agradecerle a tu papá porque no era fácil juntar, porque eran caritos. Sí, 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 ¿no? Eran como dos mil pesos. No, y ir a un club era un pecado. Y ir a un club era un pecado capital en ese tiempo, ¿eh? Si no me lo encontraban en el club, eso era una pela segura. A mí me quedaba muy lejos, me quedaba muy lejos para yo me diga eso. Entonces, ¿cómo tú, cómo tú logras introducir a Amén a Diar en este, en este movimiento? En el movimiento, bueno, tú sabes, nosotros nacimos juntos ahí, básicamente. Yo le llevo a él como 10 años ahora mismo, pero nacimos juntos ahí, nos criamos juntos. Y toda la familia mía juega. Los primos míos toditos juegan. ¿Juegan a nivel profesional? No a nivel profesional, pero siempre estábamos jugando toditos. Siempre compartíamos, nos matábamos ahí, tú sabes. ¿Y están jugando ahora mismo lo que se llama las 6 y las 5? ¿Llegaron a jugar a las 5? Ellos jugaron a las 5 un poco, pero las 6 todavía no las han empezado a jugar. Las 6 todavía no las han empezado a jugar. Y así fue que nos metimos, tú sabes, desde Chemaquito jugando. Y él era bien aplicado. O sea, ¿él está haciendo la tarea ahora o desde antes era así en el juego? Él, no, no, de antes no. Él era muy maquito con los carajitos. Él era muy maquito. Tú lo llevaste de moda. Tú lo llevaste de moda. Tú lo llevaste de moda. Tú lo llevaste de repal de mano, tú lo ganaste. Nosotros a veces nos ponemos a acordar de que tú te ofrecías 10-1 y 10-2 así. ¿En la 5 o en la 4? No, en la 4, no. Ustedes empezaron en la 4. Empezamos en la 4 juntos, sí. Empezamos en la 4. Tú lo majaste feo. ¿Con quién te jugabas en esa época? Darcyn igual. Darcyn. No, tú eres fiel a Darcyn. Tradicionales. Tenemos hoy. Tenemos hoy. Y es heavy así, porque acuérdate que esos son los legendarios. Para mí, para mí, yo soy ñoño con los legendarios. Con los legendarios, claro. Ken, Ryu, Guy, Darcyn, Chong Lee, que es la doña, le dicen la doña, Chong Lee, Bison. Bison, ¿cómo la Bison me lo dejan a plan? Sankis, Balbo, Pablo, Osa, Vega. Vega, Vega, Ustedes, esos son legendarios. Los clásicos, los clásicos. Esos son los clásicos. Sí, sí, no sé por qué al afuera son. Son como 16, son como 16 los clásicos. Sí, más o menos. Incluso en la Cielo tienen así, un modo de juego que hay. Ellos tienen como los personajes legendarios, eso mismo. Es verdad, lo tienen que hacer. Si, yo estoy practica y yo estoy en habilidades. Es verdad. Pero en la historia está eso, ¿dónde está eso? Como un mundo abierto, así que hay. Es un mundo abierto, tú creas personas de suya. Son los protagonistas. Sí, son los protagonistas. Entonces, tú eres del Mario Silador. Mario Silador, sí. Se tiraba a Liga Fe ahí en esa época. Claro, hay mucho nivel. Mira, incluso de ahí. ¿Había nivel en la Turbo ahí? En la Turbo no había tanto nivel, pero en Mortal Kombat sí. Saludo a Dani, Dani Mortal Kombat, que te puedo decir. No, él era el mejor en ese tiempo de la Trilogy. ¿Pero jugaba a nivel profesional? Claro. Profesional hablando de... ¿En cuanto a esa época? En esa época... Él te pegaba a tu combo y de todo eso. Seguro no había Liga ahí que es tan grande así en esa época. Había Liga grande. Y había... Pero hay una cosa, Rigo. Sí. Grande, grande. Se manejaba friend data cuando es friend data. No, no, no teníamos... Datos de fotograma para que los televidentes o los youtubers vean. Nosotros lo hacíamos... No era tan a nivel pro así. Nosotros lo hacíamos cogiendo golpes. Espíricamente, cogiendo golpes. Cogiendo golpes. Ya ves porque te daban 100 veces. Tú decías, no, ya sé que aquí yo no puedo entrar. Es para ahí no puedo entrar porque yo siempre me doy la pata para atrás. No, no, era... Me daban 100 veces y decías, no, ya no puedo seguir forzando aquí. Es verdad. Pero hoy en día ustedes llevan, por ejemplo, casi todos los de la Liga aplican esa tecnología del friend data. Ahora sí, porque ya ahora se maneja ese concepto. Tú sabes. Y es más fácil ahora aprender. Es más fácil ahora aprender. Ustedes, como vi, pero yo estamos dando unos coñazos. Nosotros estamos dando fundazos. Pero así de que todos juegan a nivel de friend data. No, no, todo. No, todo. Yo creo que... Porque es que... Por ejemplo, el Crow me lleva mucho nivel porque yo les haraganeo mucho. En realidad, yo hoy tiré mi segunda vez que tiro par de manos con gas. En las seis. ¿Me entiendes? Ya él está a un nivel, ya que él se le para a usted y que como un gallito. ¿Me entiendes? Ya yo no ando en sentimiento. Pero yo sé que él tiene el conocimiento del friend data, pero él ni yo corremos. Dique, 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 vamos a meterle friend data a este tigre. No lo aplicamos nada. Nosotros sabemos que el friend data está ahí, pero nosotros todavía estamos por instinto. ¿Me entiendes? Y qué es lo que por ahí no sé cómo tú dices. ¿Me entiendes? Mierda, es que a ver que le llego por ahí me da un fuetazo. No, por ahí no. Déjame darle por aquí. Entonces, en la liga fuerte. Hay mucho fuerte así todavía, ¿verdad? No te creas que todavía nosotros no... No nos prendemos el friend data 100%, pero ya tenemos una noción. El conocimiento. No, sí. Se puede decir que nosotros tenemos un 90% de lo que es ya el friend data en el juego. Pero no te puedo decir que sabemos cómo quedan todos los movimientos todavía. Sí, porque ahora en la 5 ustedes lo manejaban al 100%. Al 100%. Sí, sí, al 100%. Al 100%, ¿verdad? Lo que pasa es que el juego está iniciando ahora. Sí, sí. Por eso nosotros deberíamos aprovecharnos ahora a ver si podemos más esto. Claro. Si de ese 90% podemos coger que sea un 20%. Sí. Sí, subiendo juntos. No, y que tú te fijas en la 6 ahora, cuando tú entras a Premio, el juego mismo te... Te va incluyendo como que cuánto queda negativo. Sí, pero usted es más que uno. Sí, pero... Si tú supieras que eso yo le siento a la 6 que como que da más amplitud de tú cogerle ritmos rápido, ¿me entiendes? Esto se va a replicar a la gente que nosotros nos vamos a basar mucho en esto, en la 6, en Street Fighter 6, para dar informaciones porque para eso quisimos... Es actualizar a la gente, claro. Para actualizar a la gente y motivar la liga y motivar el movimiento porque este movimiento yo lo veo tal como el movimiento urbano y tanto que nos gusta, igual que como nos gusta el movimiento de música, siempre nosotros soñamos con este tipo de movimientos. Por eso yo decía que en algún momento dado se iba a realizar un tipo de programa para informar. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos vamos a encargar, y claro, ustedes más que yo, porque ustedes tienen más conocimiento. Entonces, nosotros nos vamos a encargar de que se dé información del juego para que sea motivación, para que sea motivación de lo que se llama el eSport y Fighting Game en cuanto a Street Fighter. ¿Por qué? Porque es el país que tiene mayor relevancia hoy en día. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos a Jimmy aquí. Yo quiero que Jimmy, para seguir con la continuidad del asunto, quiero que tú le expliques a la gente de dónde tú vienes, cómo te introduce a la liga, todo. Eso. Porque yo soy de La Vega, y yo me fui introduciendo en la liga, en la Street Fighter V, jugando online, conociendo a la gente, al paso, luego conocí a Luis, que Luis fue para mí como el profesor principal. Es el legendario. Sí, el legendario. Porque él me introduía mucho en WhatsApp, me iba diciendo todo lo que tenía que hacer al paso. Después yo me fui introduciendo en los torneos y eso, hasta que ahí comencé a ganar y a conocer a los demás. A Brian yo lo conocí así mismo también online, y así nos fuimos conociendo con mucha rivalidad, y nos quedamos así siempre, siendo como rivales. Pero también a nivel personal, amigos, y en el juego, somos muy rivales. Un tóxico y punto rojo. Sí, eso nos ayudó mucho. Eso nos ayudó mucho a subir. Sí, no, yo recuerdo que yo lo conocí a ustedes, lo conocí en esa rivalidad. Nosotros no queríamos salir pidiendo ninguno de los dos. En esa chichita. Muchachos, en esa chicha, oye, nos hicimos hasta fuerte y esto, en las cinco. Claro, eso es lo que atrae la rivalidad y la competencia, trae el nivel. Ya ahora en la set, yo entré ahora, no tengo mucho tiempo, y como algunos jugadores no saben eso, que ellos piensan, oh no, Jimmy tiene que ser duro de una vez, no, aquí no está Barro, que ese es mi main, y eso a mí me hace daño, y Barro va cargado. Sí, pero tú juegas demasiado bien con Marisa. Yo juego con Marisa. Sí, pero vale robo, si hay muñeco ahí, ese carácter está fuerte. Sí, que está mucho. Un carácter demasiado abusivo a nivel de que te quedan. Sí, pero... No, a Trossober también lo dejaron. Marisa nos carga. Lo dejaron sin su... sin el protagonista, a nosotros, yo también juego con... Yo me siento cómodo. ¿Con qué? O sea, no hay problema, yo siempre cojo un carácter que sea... Similar, similar, por lo menos. Siempre a cualquier carácter. No, porque ya estos muchachos tienen ya lo que se llama ya la memoria muscular en los dedos, diferente a nosotros. Se adaptan a cualquier... No, yo no, yo tienen... Fighting Gate. Aparte que Crossober también, si me le gustan los karatekas. Crossober siempre se ha batado en eso, ¿no? Crossober no es Kuma, precisamente, los jugadores de Chota. Y aparte de eso, se usan los otros muñecos. De Chota. De Chota. Chotokan, Chotokan. Los karatekas, Riu, Ken, Akuma. ¿Por qué es un jugador que usa karateka o algo así? Crossober se le va a estar rápido. Y Chota, sí. Sí, que los Grappers son los que tiran con mangrove. Por ejemplo, Sanguim. Marisa. Marisa, que agarra. Lili. Manon. Manon, Lili. Balron. Los que tiran con mangrove y agarra. Y los Chotokan son los que disparan. También hay soners. 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 Son. Que son los que juegan de lejos. Guy. Guy. Sanguim. Es un soner. No, no, Sanguim no es soner. ¿Cómo es el nombre? Sí, 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 sí. Mara mía. Son soners que atacan, o sea, que castigan mucho de lejos. JP. Exacto. JP. No, JP, un abusador. Vamos a aprovechar la ocasión y decirle que hay que, hay que nelfear. Tengo un parche. Bájale al guillito el muñeco. Jimmy, di más o menos de dónde tú vienes. Yo considero que si tiran un parche y como que le bajan un personaje, eso va a afectar a los demás. Ellos tienen que hacer la misma temática que ellos quieren hacer, que ellos tiran el parche cada año y tiran un jugador que pueda ganarle a ese que está. Pero me gustaría, por ejemplo, aquí. Aquí le ganan. No, porque le van a coger todo esto. Sí. Aquí le ganan. Eso es como por adaptación. Yo siento que ellos lo van a hacer luego. No, lo que pasa es, mira, ellos dicen, yo digo que ellos entienden y dicen, ah, este es un jugador de rato, cójalo usted y juegue con él. Porque está para todo. De al azar, de al azar, claro. Está para todo. Es un rato. Yo entiendo que deben dar un poquito más de tiempo porque el juego está muy nuevo. Está muy nuevo. O sea, son dos meses, son dos meses. Se están haciendo torneos grandes. No, no, sí, sí. Hay muchos juegos. Apresurados. Hay muchos juegos. Pero yo entiendo de que no se debe de nelfear ahora mismo ningún muñeco. Exacto. No, no. Es muy temprano la mayoría. La mayoría de muñecos, tanto Dito Fuerte, Kenta Fuerte, Gai, JP, Marisa, DJ. No, porque no es que JP está muy fuerte. JP está muy, o sea, en el neutro es difícil pelearle a él. Si tú no tienes barra, es difícil entrarle. Pero yo encuentro que jugándole de ahí a ahí a él se le juega bien. Lo que pasa es que con JP, JP es un personaje de que tú no puedes ir sin una estrategia a tu jugable. Tú tienes que saber cómo tú te le puedes mover en la pantalla. Tú entiendes, porque él tiene mucha trampa. Hay situaciones donde tú no te puedes mover, que si tú intentas moverte, él te da siempre obligado de lejos. Te da siempre obligado de lejos. Para antes. Para atrás normal. Para atrás normal, para atrás normal, parado. Si te agachas, te da. Ah, parado, sí. Los dos primeros gis. Luego después del tercer gis, tú te tienes que agachar. El tercer gis agachado y luego después parate en los otros gis que quedan. Así que se cubre eso. Ah, pero que hay una forma de... Apunten, apunten, apunten. Apunten, apunten, apunten. Apunten, apunten, apunten. Apunten, apunten, apunten. Sí, porque el señor Nama se la salve de arte. Este podcast es para nosotros mostrar tecnología en el juego, ya que estamos con los maestros. Claro. Por aquí va a pasar Mena, Cava, todos los pro-master de la liga. Y Roy, todos. Y Roy no sé por qué uno vino, pero él está también en el podcast. Y para los internacionales también. Y todos los internacionales, todos los internacionales, apunenses, americanos, de Dubai, todos pasarán por este podcast. Mi gente, miren, en este podcast ya se va a compartir la bandera de información de juego. Aquí seguramente se va a compartir el nivel. Usted va a ver gente fuerte jugando. Cuando aquí mismo. Bueno, yo quedé loco ya con esa, porque yo estaba sufriendo de eso ahorita, pero que me estoy bloqueando y este tigre como quiera me... Con estos tigre se aprema. Con estos tigre se aprema. El nivel ya lo sabemos, no es que están ganando. Pero lo aprendimos con ellos. Usted va a ver muchas cosas aquí, gente. Porque la verdad, los pro-diferentes. Aquí tú vas a ver cómo se comparte la información realmente. Van a ver muchas manos de calidad. Los co-dadores de calidad. Jugadores de calidad. Tú sabes algo, que hay mucha gente que tiene para de jugar con los pro. Y no sabe la clase de niveles que tú adquieres. Nada más con una mano que tú tires. Nada más con esa gente. Tú no sabes el nivel que tú adquieres. Se adquiere mucho nivel. Nada más. Una lluvia de información. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que tiene nivel para inscribirse en un torneo. Y tiene para de entrar al torneo. ¿Me entiendes, hermanito? Para morirse nada más hay que nacer. Y para perder nada más hay que jugar. Eso es normal. Ellos juegan que son así. Y yo siempre le doy el consejo a ellos. Que hay dos tipos de experiencia. La juego normal es la de torneo. Por eso, si tú empiezas a jugar al torneo en principio, tú vas a ser más fuerte. ¿Me entiendes? Hay gente que deja pasar los torneos. No, es que no. Esa gente me va a ganar durísimo. Y que me van a ganar. Y que cuando tú vuelvas para el otro torneo, tú vas a... Algo de sumo. Bien claro. Ahora, cualquiera que quiera aprender a jugar a Three Fighters, se le hace facilísimo. Bueno, eso también es un factor, pero que todas las herramientas ya están ahí todas. Nosotros no teníamos nada de lo que ustedes ven ahora. De que todos esos videos de YouTube que uno veía. No, no, de revista. No sabrán tener en revista que veíamos. Ni ese modo training, pero enseñaste los combos. Nada de eso. Yo jugaba con el control segundo, pisado con los pies. Pisado con los pies dándole para atrás. Para poder practicar. Bloqueándolo ahí. Para practicarlo con vos. Ya tú sabes. Ahora tú ves como en el juego tenemos un training que tiene todas las herramientas. Y hasta online. Online. O sea... De ver a cinco lo tiene. Que tú entras a desafío de combo. O sea, para tu aprender de que como principiante y vayas de veterano. Y si tú no sabes hacer combo, tú le das a pausa y el mismo juego te enseña. El mismo juego lo hace en el equipo. Te pone un demo. Te pone un demo. Te pone el ejemplo. Te pone el ejemplo. Para que tú lo bajas. Eso es algo. Eso es algo. Tú lo ves que yo va con el sector. Eso está muy bien. Es que no aprende ahora porque no quiere aprender. Es que no aprende ahora porque no quiere aprender. Es que no aprende ahora porque no quiere aprender. Es que no aprende ahora porque no quiere aprender. Está muy moderno también. Braga, entonces ¿de dónde tú vienes? ¿Cómo tú te introduces la liga? Bueno, yo soy de Villa Consuelo. Y yo... Villa Con. Villa Con. Mi papá tiene... O sea, tenía un club de Nintendo. Y yo empecé a jugar. No, yo jugué a Churro. Yo jugué así de carrera. Pero un día vi un muchacho ahí. Como un cliente. Y yo dije, concha, ese tipo está jugando solo. No le quiero hacer. Me voy a poner a jugar con él para que se entretenga. Y me metió 45 a 0. Y ahí me gusta 3-5. Por eso fui yo empezando a jugar. 45. Ese es tu número favorito. Ese es tu número favorito. El de Pedro. 45. Por eso fue quien me motive. Tú vienes también de la liga de Otto. Nosotros fue como tu mentor. G-Roy, sí. Fui en de Otto. G-Roy es una vez más. Ah, G-Roy siempre también. Sí, porque G-Roy es como un coach. El mejor coach del mundo, yo creo. Viene siendo Roy, porque Roy ve muchas cosas. No, no tanto del mundo. Acuérdate que ya en el mundo japonés, en el mundo americano, hay gente que se dedican a eso. Que son profesionales. Que son a nivel... Porque acuérdate que ellos lo ven como deporte desde antes. No desde ahora. No, ya ellos cuando holonizaron. Sí, pero yo entiendo. Yo lo veo desde antes. De este punto de vista. Tú puedes ser un profesional en un equipo quizá de deporte. Quizá tú puedas ayudar al jugador a nivel mental. Pero si tú no tienes conocimiento del juego, tú no vas a poder formular una estrategia para un jugador. Por eso hay que jugar. Por eso el coach para un jugador tiene que ser un jugador que tenga la misma capacidad. Yo mismo a veces vengo siendo coach, porque a veces yo hay combos que yo a los muchachos más óptimos. Yo practicando, yo lo practico y se lo digo a los muchachos. Mira, este combo es más óptimo. Porque en este juego, yo desde mi punto de vista y con la poca o mucha experiencia que tenga, porque una cosa es que yo no tenga el nivel que ustedes tienen, porque ya ustedes se dedican al 100% a eso. Pero yo los conocimientos los tengo. Lo que no tengo es el tiempo para dedicarle al juego. Esto tiene por las empresas que tengo, por la carrera que tengo. Pero en realidad ya yo le estoy dedicando mucho y necesito aprender, porque también soy propietario o copropietario de equipo de juego. Y vamos a seguir creciendo, porque lo que tratamos de hacer esto más profesional, incluso aquí en estas mismas instalaciones, se estarán realizando unos torneos que van a ser muy calientes. Muy picantes vienen esos torneos. Y van a, ¿qué te digo? Van a sumar mucho a lo que se llama el género, como yo le llamo género. Mucha gente le llaman, no sé, ustedes le llaman liga. Comunidad. Sí, que la comunidad. Y es una comunidad. También para mí es un género, porque es un género que hay un mundo secular que todavía lo ve como un juego. Estos vagos, lo que se están entreteniendo, no, esto es un deporte. Sin saber lo difícil. Un deporte y un trabajo. Lo que ellos no saben, cuando dicen eso, yo muchas veces yo me río, porque por ejemplo, yo soy un ejemplo de que yo trabajo, yo soy supervisor en un call center, y yo trabajo, yo voy al gimnasio, o sea, yo hago todo eso, y mantengo todo eso óptimo al mismo tiempo. Del juego, sí. No, y tú te mantienes del juego, esa es tu carrera. Tú me entiendes, o sea, que no es solamente que tú te estás dedicando al juego, no es que tú eres un vago y que tú no has matado a un millón que hace tu vida. No, tú haces tu vida a nadie que hace tu carrera. Hay gente que tiene familia, tú entiendes, que tiene muchas cosas que hacer. Uno sigue haciendo la cosa cotidiana que uno tiene que hacer y sus responsabilidades, pero lo único es, lo que nos diferencia es que tú tienes que tener disciplina para tú poder cumplir ya todo eso, ¿me entiendes? Sin disciplina tú no puedes conseguir nada. No, claro que no. No, eso es así. Y crossover, cuéntame de ti, tú eres, tú eres una leyenda allí en el juego, porque yo creo que mucha gente te la da y la gente se identifica mucho contigo porque viene desde las cuatro y ya uno lo ve así y dice que el cuatro está ahí mismo porque para mí para Punto Rock quizás eso dice que de ahorita. La cuatro es de ahorita, pero ya las cinco duró seis años. ¿Cuántos años? Las cinco duró seis años. ¿Cómo cuánto pasamos? La cuatro viene de los mil ocho, los mil ocho, los mil ocho, los mil ocho. ¿Cuándo tú inicias este juego? Realmente los inicios míos son desde hace mucho de los videojuegos. A mí me introdujo fue el hermano mío con un Game Boy de los de antes, de los chiquitos, jugando Mario. Lo que más o menos es un Game Boy. Oye, de una vez eso me agarró así. Quiero una buena de esas y yo quería ya jugar nada más. Entonces fue, principalmente fue mi hermano que me introdujo a los videojuegos en general. ¿En qué año, mamá? Eso fue como en el 94, por ahí. Sí, cuando estaba la fiebre de verdad. La fiebre de antes. Se podía decir que era más fuerte que ahora. Pero ya con las seis, yo siento este mismo calor. En ese tiempo los viejos no dejaban a uno jugar y que eso dañaba la televisión. Y que se llevaba la televisión. ¿Qué? ¿Qué sicario? Yo me agotaba y yo oía el sonido. ¿Quién puede tocar? En la mente. Tan viciado que era. Pero eso para nosotros significa mucho. Porque cuando éramos pequeños lo sentíamos tan fuerte y nosotros no podíamos comprar un Super Nintendo porque era muy caro para la época. Nosotros íbamos al club a gastar todo lo que nos... No, y era un pecado. Era un pecado. Era un pecado ir al club y todo. ¿Quién? Era un pecado porque te veían ya un mundo viciado. Eso era como los vicios de antes. Antes no existían la droga ni nada de eso. Los vicios de nosotros no eran de alcohol ni nada de eso. Como éramos pequeños era de ese juego. ¿Tú entiendes? Entonces, sígueme contando más o menos. No, después de ahí entonces yo vivía por aquí por la Juana Santitopa. Eso era Duarte. Yo vivía por ahí y luego después de ahí mi papá y mi mamá tuvieron un problema y se separaron. Entonces yo me mudé con mi papá. Entonces después de ahí yo estaba como solo y yo me mudé en Barrio Nuevo. Eso era muy caliente en ese tiempo. Entonces, como a mí me gustaban los videojuegos tú sabes que a uno como chamaquito no le gusta cómo relacionarse con los otros chamaquitos. Yo averigué dónde estaban los clubes, los clubes de máquina y vaina. Entonces yo empecé a ver ahí Etri Fighter que fue la que vi como Malvern vs. Etri Fighter yo creo que fue Etri Fighter como una vaina así. Etri Fighter Exacto, esa misma. Yo empecé a jugar esa luego después la 98 y luego después de ahí ahí yo conocí a una de las de la leyenda de los videojuegos que realmente no se menciona casi pero en ese tiempo era una leyenda que se llama Roemi. 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 No sé cómo tú no lo conoces. Era Mejor del 100 en la Tri Fighter 4. Tengo que ver yo conocí a Kiko Master el PPK Ariel Sangif casi toda esa gente de ahora hay muchos que juegan ahora y yo lo conocí en esa época que jugaban con él. Sí, yo creo que tú lo conoces porque tú lo tenés que conocer porque él era también de ese coro él se juntaba con Kiko Master y con toda esa gente. Sí, seguro. Es que los movimientos de André eran los clubes eran los clubes eran los clubes era durísimo ese movimiento era mucho todos los másteres tenían un club eran los clubes los movimientos que ahí jugaba Bojo el hermano los mellos un sinnúmero de gente pero nosotros nunca pensamos en esa época que iban a llegar ni que había ni que había un movimiento tan fuerte así al lado de uno como que dicen al lado de uno había ese movimiento y de repente nosotros despertamos con eso ¿cómo así que hay gente que vive de eso? Cuando Puntorobo y yo nos damos cuenta a mí me dio fue cuando la pandemia a mí me dio como para crear un grupo de triple A porque estábamos jugando la Turbo estábamos jugando Lechuga en Nueva York nosotros estábamos haciendo liga pero liga offline porque eso no se jugaba online con emuladores no sé si mal me recuerdo no sé si fui Don Penny que me habló que había una liga una liga fuerte ¿te acuerdas que estaban jugando con Luisman? Luisman el hombre jugaba con tal sí Luisman con Luisman 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 creo que Luisman Luisman y ese tipo le metió ciento y pico de manos nosotros la cuatro feo y yo ¿y cómo tú juegas esto manito? pero nosotros pensamos que no había gente ya que jugaba estos modelos y él llegó con el control con el control y el tiempo que no trajeron y ese no le da ese Luisman no le da ni por los tobillos estos tigres después nosotros enteramos entonces yo pensaba que ese era tú porque juegan con Darcy igualista y se llaman iguales pero él jugaba mucho él jugaba no, él tenía mucho nivel mucho nivel yo jugaba con él era muy bueno sí, él era bueno entonces cuando nosotros en la pandemia nosotros yo hago un grupo pero yo estoy metiendo todos los viejos todos los players tú es el que teníamos en los teléfonos tú es el que culano juega mételo entonces Lechuga también me mandó mucho que eran amigo de él en esa época hay que me presentar a Jorge Poe a Robert Schein a toda esa gente a Fran Hill cuando me dicen a mí vamos a meter a Cabas y a Luisman y a Mena y quiénes son esas gente muchos por eso son los psicópatas acuerdos me lo mencionaron esos son los psicópatas que juegan a nivel profesional y al Ray que jugaba representó el país pero en qué en el Tri-File y aquí hay un nivel así para nosotros eso fue como un flechazo al corazón y decir entonces cuando hacemos que nos metemos en lleno en la comunidad que empezamos a googlear y a poner en YouTube tú vas a acampar y digo pero sí ese nivel ahí que punto rojo porque punto rojo tenía la 5 nosotros nosotros por tradición jugar por tradición era jugar a Tur era jugar a Tur pero yo tenía la 5 en la pandemia dice te vamos a jugar a Tri-File porque ya no hallábamos más que así vamos a jugar que lo que por ahí en el Super dice no si vamos a jugar en el Play porque ya yo no voy a aguantar eso controlcito del Super hermanito digo no vamos a jugar en el Play dice los muñecos se ven heavy pero ese juego está como medio mongolo no me tripea está muy grande porque lo encontramos buscando nosotros le entramos a las 5 como a la Turbo me entiendes y que frendata ni nada de eso estábamos en la enzovadera enzovadera y churruquen a buque churruquen a buque churruquen a buque pero mira tú sabes así como se tiraba en la Turbo entonces un día cuando ya le llegamos a la liga en aclarado este y yo estábamos jugando jugamos un FT10 este y yo tiramos un aclarado ya tú sabes tiramos un aclarado yo creo que es épico ese aclarado fue épico ese aclarado fue épico porque él está narrando tú supiste nosotros tirando un toro de vaina de Turbo jugando la Turbo jugando la Turbo jugando la Turbo y nosotros eso di que de los combos nosotros pegamos los combos de 3 porque para nosotros nuestra mente está que que va como así que un infinito una vaina y eso combo ya grande y di que la friend y di que los trovos así en la época de nosotros pegados pero era trampa en la época de nosotros eso tú le puedes preguntar a Kiko Marte te va a correr te va a correr tú le preguntas Kiko Marte y él de sosobrita y él de sosobrita si tú pegabas tres trovos tú pegabas tres trovos a una gente pisado tú eras un manco para eso ¿qué es lo que pegaba sanguí también pegaba en la turbo medio y 360 obligado ¿no te puede salir de eso? no te puede salir de eso medio y 360 a usted lo agarran y usted murió ya no, ya empezaba el round empezaba round one five sanguí te jalaba como ahora que tú le metes un flash kick o un somersault si un somersault kick eso mismo antes tú le pegabas así un 360 el día se puso claro iniciado Luiman se metió en la liga de la turbo y acababa con todo el mundo ahora yo le di feo a la gente hay una liga todavía deja que yo me dame hay gente que todavía que no quiere no le pasa cuando él con lechuga tiene que tirar porque lechuga no, no, hijo mío lechuga tú eres hijo mío seguro pero tú lo ha dado no, no, yo sé que lo voy a dar en la turbo en la turbo él tiene mucho nivel él viene siendo como menos en la turbo bueno lechuga te retaron oíste tú estás retado en la turbo oíste yo compadre la ponía heavy tú eres un mago y te voy a decir una cosa yo voy a ti pero mi cuarto lo voy a aportar lo mismo oíste oye pues te lo ojo cerrado yo voy a ti mi hermano yo voy a estar caliente te para jugando por mi casa y cada rato vengo jugando pero la turbo la turbo yo voy a jugar pues practica un ching practica un ching practica y cuando estos tigres dicen que te van a dar te dan porque a lo mejor no lo digan heavy ellos no chancean gente porque antes se chanceaba antes se juzgaba suave usted bajaba antes antes se bajaba el nivel antes se bajaba el nivel mejor para poder jugar porque pero ahora no ahora es venga que esto es lo que yo traje no no andamos en esa esto fue lo que trajo el barco que pasó si tú supieras que es una condición que no se pone y eso funciona para preparación para los torneos a mi no me va a ganar a nadie no importa quien tu tengas porque en un torneo pasa muy rápido la pelea la mano si tu te encuentras si te ponen a que bajar si tu subestimas a tu oponente te puedes sorprender con algo te sorprenden con un truco con una loquera como nosotros le decimos se te vuelven pro y ya y te ganan te ganan una mano y luego se te preguntó oye que perdiste y que perdiste es como dice joder como es que nos decían mucho nosotros nosotros pensamos que nos estaban comiendo en el vivo y que sin todo soltó la vida no identificada como era una estrategia cada vez que yo me bombeaba si y nos estamos comiendo ahora estos tigres hay que dársela esa presión estos tigres son peculiares de verdad manito porque nosotros entendemos jugamos tenemos un nivel aceptable y en ese aclarado a mi se me tuvo al salir el corazón por la boca entonces yo me imagino cuando estos tigres están sentados en un Evo en un Capcom Cup y no cogen la presión y tu le ves la caramera como que no está pasando nada no se coge la presión se coge se coge pero no la presión siempre está ahí ellos lo que la saben controlar es que para eso la presión siempre está ahí por ejemplo yo me preparo para eso y yo practico siempre yo practico de una manera que se asimila a un torneo porque cuando yo tengo un torneo ya yo sentí que o sea yo estoy en mi casa jugando normal yo no me llevo de nada de lo que todo el mundo está hablando mental preparación mental exacto mental y también mucha respiración y meditación y todo eso eso ayuda mucho porque eso te calma los nervios no de verdad lo calma muchas veces cuando tú estás jugando tú te pones nervioso tú no piensas bien tú no eliges la mejor opción y eso te hace perder eso es lo que te hace perder los nervios te hacen perder claro 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 no no pero yo veo que que te digo a nivel profesional no yo lo controlan de verdad yo le digo que esto tiene señores lo controlan los youtubers que están ahí los fans los los que paran buscando informaciones yo quiero que ustedes vean el nivel y la liga que se hace en la república dominicana bueno se puede decir que hoy en día somos los mejores incluso hay un torneo que se llama Open ¿cómo se llama? el de Jeeps ellos ponen al lado porque si la república americana es el mejor no no los títulos del torneo son es la república americana el país más fuerte siempre tiene que caer con el retalto sí es un torneo internacional es un torneo americano ya podemos dar el bombo que aquí ha ido copa ya podemos ir restando gente y esto es DR the best así mismo yo puedo retirar el torneo y la única dos copas que se han ganado han sido en la república dominicana o sea la única persona en el mismo juego la copa viene siendo el premio más grande que tiene por ejemplo Mena Saúl Mena se ganó en el 2018 2017 2017 entre 2017 2018 se ganó un premio que ganó el primer lugar ganándole a los americanos los japoneses se ganó 250 mil dólares y y en la copa del 2020 y en la copa del 2020 y en la copa del 2022 se ganó 150 mil dólares y ahora son 2 millones de dólares en premio que viene ahora el Capcom Cup del 2000 se va a hacer el 23 ahora mismo hay una moña creo que 23-24 en la fecha no está entre 23 y 24 hay una moña sabrosa que si usted tiene su hijo y usted lo ve jugando este juego no vaya a creer que el que le va a dañar la televisión que con eso le va a comprar a usted saco de televisiones no la casa con la televisión es una casa nueva un cine un cine le van a comprar para que no se quede es un cine para que no se quede y no diga que él está viciando que ven usted lo puede hacer su tarea claro porque los estudios van primero pero es que estudian todo y hay muchos que son propios mi hermano es que el problema no es del niño porque es que si usted tiene un juego hay una hora para jugar hay una hora para trabajar hay una hora para hacer son 24 horas administre a su muchacho póngale una de 3 a 5 tú vas a jugar de 4 a 6 ¿me entiendes? pero que le dedique un tiempo porque usted no sabe que sorpresa le puede dar a un muchacho claro claro no y ahora mismo créeme esto es el futuro la gente no tiene eso claro pero esto es el futuro si es el futuro aquí y principalmente aquí en RD eso tiene un crecimiento demasiado rápido y grande y muchas y muchas marcas grandes muchas muchas marcas grandes ya están metiendo la cabeza entonces no se quede atrás no es así claro claro mi gente pero en toda la semana este podcast va a ser muy entretenido y muy informativo sobre todo si educativo muy educativo en cuanto a eSport porque aquí estamos con los mejores de Street Fighter y yo espero que ustedes se unan y yo veo te voy a decir algo yo que juego soy un viciado yo cuando subo online que subo online que tiro por ejemplo que me conecto en línea a jugar amistoso y a jugar también en el ranking me salen mucho dominicano mucho más mucho dominicano que la 5 porque ahora este juego de las 6 pusieron un modo llamado modo moderno que es se le hace más fácil a la gente que no es tan aficionado al juego que a un botón y a dos botones usted puede realizar con un solo botón tú le das para atrás y al botón hace una función especial para adelante y al botón hace otra función para arriba y para abajo no solamente la gente que son así porque los japonés están aprobando ese modo a moderno era Chuto era la segunda mejor marisa del mundo yo creo y juega moderno y look en moderno tiene su truco pero tiene sus ventajas su balde y su balde su ventaja la de ventaja es que son más débiles no que tú bajas menos tú bajas menos por eso son más débiles como 20% tú bajas menos el muñeco más débiles y te quitan más si te quitan algunos golpes a ver si te quitan algunos golpes por cierto te quitan algunos golpes te quitan te quitan igual no tiene menos botones la deficiencia es de que hay cosas que tú no puedes hacer hay movimientos hay personajes que no pueden hacer por ejemplo overhead overhead no se hace no no hay algunos que no lo pueden hacer por ejemplo Marisa no puede tirar overhead de ella que eso es muy bueno con ella porque le eliminan el botón en el modo moderno la fusión el botón está pero el comando se lo eliminan exacto tú no lo puedes hacer en el modo moderno y es una debilidad que tiene y también que quita menos pero también el modo moderno te da la opción de tú tirarlo como en clásico también para que quites lo mismo o sea lo que quitas regularmente o tú puedes jugar clásico y moderno al mismo tiempo al mismo tiempo tú eliges tú eliges el modo moderno verdad pero tú puedes hacer movimiento clásico tú puedes hacer la moción como se hace y también tira moderno y va a quitar igual no pero es un palo es un palo porque tú puedes salir de un apuro fácil el modo está en desarrollo todavía yo creo que yo voy a probar el modelo yo le caigo a trama fácil le pierdo menos entonces pero los golpes normales no digas los golpes en movimiento los golpes normales quitan igual también en moderno los golpes normales quitan lo mismo ah pero es una ventaja buena en una también sí o sea por un lado en cuanto al juego lo pusieron muy muy óptimo y lo pusieron muy muy yo siento que yo siento que se va a pegar el play 5 porque el play 5 salió de culado salió débil salió de culado pero este juego lo va a pegar feo y mucha gente va a introducirse también a la comunidad porque yo lo siento como más asequible ahora en verdad para aprender y hablando de eso del mismo modo modelo y de eso que mucha gente puede venir ahora se le va a hacer mucho más fácil aprender el juego MTS tú sabes yo de aquí voy a jugar modelo con un botón y otro botón que tú presiones tú haces un combo de 5 y de 6 una manera que nosotros tenemos que hacer una combinación larguísima para hacerla tú como modo modelo no lo haces yo que juego con Gael por ejemplo si yo voy a hacer un combo el combo de 26 que yo hago yo lo podría hacer en modo modelo claro si más fácil más fácil quita menos va a quitar menos quita menos también depende como el combo depende porque en modo moderno los combos cambian el mismo combo que tú puedas con Gael quizás tú no lo puedas hacer el flow moderno no 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 que tú no lo puedas hacer ese combo en modo moderno en flow moderno no hay otra forma hay otra forma no no sé pero que cambian quizás porque te quitan movimiento y te quitan golpes por eso entonces hay otra forma de cómo hacerlo tú entiendes no pero pero como él dice que tú lo puedes tú puedes hacerlo también claro en el mismo flow moderno tú puedes tirar clásico lo tiro ahí mismo claro o sea o sea ese como se lo pongo si me quitan ese se lo pongo a básica clásico y en modo moderno hago uno con uno el neutral porque yo voy a coger varios caracteres porque yo le voy a meter mi tecnología yo lo que voy a tratar de jugar moderno con DJ entonces que yo voy a hacer los combos que no estén los voy a realizar normal y en el neutral voy a jugar jugar moderno en el neutral para más rápido tú tienes entonces para cambiar voy a usar clásico entonces esa tecnología quizás me pueda ayudar así que se juega óptimo con el óptimo ¿por qué voy a ahogar? porque no quiero sacrificar mi main y a ustedes se los doy de consejo también por ejemplo Mena Risman y Brian que yo como lo conozco en el juego ellos usan muchos muñecos muchos caracteres diferentes ellos suelen aprender a jugar el juego no sé si crossover yo le voy a soltar o de consejo no soltar si no porque ellos son mejores que yo en el juego y se dedican más a esto en lo que profesional se refiere pero le voy a dar un tip de que cojan dos máximo tres main character nada más tres que no cometan el error porque acuérdate que esto se trata de memoria muscular cuando tú en un torneo grande porque tú dirás yo soy pro yo me la como toda pero cuando que yo lo he visto hasta en Mena hasta en Tokido y en Daigo que se siente la carga de la presión por más que tú haga ejercicio y bebiendo agua cogiendo celular viendo cosas porque es un juego momentáneo muy caleado de verdad como te digo como se dice la palabra situacional es muy situacional se maneja muchas situaciones y el cerebro tuyo peleando contra el mío en el momento de que el hecho que hoy es sábado tú y yo peleamos de una forma mañana domingo podemos pelear de otra forma porque es situacional como se ve la situación en el momento del desarrollo entonces que sucede yo lo que voy a hacer que mi segundo caráter yo voy a hacer así yo porque yo no me dedico a este juego de que al 100% ni a este deporte yo lo que voy a hacer es que mi segundo caráter lo voy a usar en modo moderno con la salvedad de que no me afecte mi memoria muscular de mi guy quizás cuando salga Barro lo use yo los dos en modo clásico pero ya el tercero yo lo voy a usar en modo moderno para no dañar mi neutral porque quizás tú dices que no por ejemplo con cuántos caráteres tú estás jugando ahora tus men que son cuáles son pues yo estuve jugando con DJ que juega muy bien si pero ahora mismo yo no lo estoy cogiendo pues yo estoy enfocado tú ten que yo ten que pero por qué por lo mismo que yo estoy diciendo porque tú no quieres dañar tu enfoque como yo le digo a Brian tú tienes un jugador cargado que juega para atrás juega cargado que es guy que ese es tu men caráter de toda la vida acuérdate que no es lo mismo que tú estás peleando con crossover que estás peleando con lo mismo con Jimmy cuando tú te toques pelea con Angriber cuando te toques porque no es que ellos tienen más nivel que ellos sino es que tú no le conoces a ellos los movimientos aunque tú conozcas Ken claro claro Angriber yo me fijé en el Evo que juega con una paciencia y que es rápido con Ken se juega es rapidísimo y todos los Ken players juegan usando mucho el Rush usa mucho el Drive Rush pero yo veo que Angriber ese no es el fuerte de él el fuerte de él es como la paciencia en el eso se llama neutral en el neutral no mire yo voy a hacer énfasis en eso ahora lo que tú estás diciendo adivina que a él lo pusieron a él lo pusieron ¿quién? el nivel el nivel lo puso a palo limpio no a palo limpio no pero a mí no le jugó así ah pero era loco que lo tenía ese personaje como lo usa caquero tú no le puedes jugar no no yo no estoy hablando nada más del macho como un caquero yo estoy hablando incluso que voy a hablar de eso aquí la tecnología del del perfect party para mí el juego el que mejor maneja el perfect party va a ganar este juego va a ganar este juego porque yo soy muy quizás ustedes me llevan el nivel de juego pero yo le llevo el nivel óptimo que es el nivel óptico que es el nivel de analítico yo incluso en el mismo carácter mío que es el que yo le he enseñado cosas que él no la maneja en el sentido de que se la sabe pero no la maneja no la usa no la usa y al mismo menes yo vivo escribiéndole al mismo Luiman a veces sale esto por ejemplo mira ese juego la 5 la 6 la 4 todas las cosas que están ahí son necesarias para usar a veces yo veo gente que apagan botones no sabiendo que todo pero yo juego en default porque todo es necesario incluso ustedes yo sé que no juegan no practican en el training no lo ponen en nivel 8 ni nada de eso no ponen en el sprint pero ahí en ellos si lo hemos hecho eso ya sprint como se llama yo le decía mira cuando tú tengo un torneo por ejemplo lo que está pasando con JP ahora en las 6 tú sabes que el muñeco está muy random porque yo no digo la palabra de que él está muy abusivo cógelo tú y gana tú con él para ver si es verdad que él está muy random lo que igual es ventaja es la palabra están ahí los muñecos claro es random es que el muñeco está muy random no lo conocemos pero ustedes los pro masters que tienen que hacer usted tiene esoción y usted tiene esa herramienta váyese al training ponga su muñeco en el nivel 8 y conozca su muñeco que aunque tú te lo pongas entre flojo porque el nivel de usted está mucho más por encima de eso pero no es eso es para que usted sepa más o menos el desenvolvimiento de ese muñeco el perfect parry es algo que tú sabes que no es fácil eso va a ser difícil adaptarse porque metele la presión tú te la sabes de memoria tú solo con el muñeco parado tirándote vaina que tú pongas a una gente a un nivel a un nivel a un nivel mío pero cuando tú estás súmale los 5 mil personas que están ahí súmale los 3 mil súmale los camarógrafos súmale los mil la mil gente que está ahí súmale la presión que él tampoco quiere perder y el dinero en juego que hay y el dinero en juego que hay entonces más tu equipo el equipo tuyo el mal compromiso que tú tienes de ganar entonces ¿qué sucede? el perfect parry es muy difícil tú aprenderte lo de memoria mira yo estaba hablando con manager él me dijo yo tengo eso desde que yo me monté en el avión ya eso yo lo tengo dominado tú lo tienes dominado te aseguro vamos a ver cuando tú te topes con un psicópata que lo domines más que tú el perfect parry a ver si tú te vas a acordar igual que nosotros practicamos karate desde chiquito porque yo no fui yo y yo tiraba más trompas con loco cuando yo me estaba pagando y a mí se me olvidaba el karate yo era durísimo en karate pero no lo aplicaba igual que tú todo el mundo todo tú te sabes un combo de ciento y pico de veintiséis de treinta pero tú te lo sabes para ti pero cuando tú estás con fulanito que tiene más nivel que tú a ti no te sales ni uno de tres por la presión pero ¿qué sucede? es dominante yo lo que digo es que porque yo vengo siendo como un coach así mismo yo estaba hablando con G Roy de verlo a ustedes jugar porque si tú te fijas Jordan no era mejor que Phil Jackson y quién lo quiera que mandaba Jordan Phil Jackson era que lo mandaba hacer esto tú eras la bestia tú eras el cincópata pero tú vas a hacer esto pero juegame así porque yo estoy viendo el juego de afuera entonces ¿qué pasa? gracias a papá Dios y a lo que ustedes han hecho nosotros la República Dominicana está número uno ahora para que se sepa para que no vayan a querer a querer pensar que ustedes se van a mantener o que nosotros no vamos a mantener el cincón número uno porque acuérdate que todo el mundo está haciendo su tarea y su diligencia ahora mismo tenemos un Pong ahí que no era favorito acuérdate que Aydon desde el punto de vista estaba por encima del Pong a nivel de de la cincón y en la cincón y en la cincón ahora Pong viene siendo el mejor incluso yo hay jugadores americanos que no lo estoy viendo por ejemplo Smok no lo veo por parte cogiendo nivel cogiendo nivel en conmigo tiene que estar están cogiendo muchos palos están cogiendo palos por ejemplo mira como vino se pasó de Mortal Kombat para acá Sony Fox y está dando palos también está cogiendo está cogiendo pero no deja de dar palos pero usted es fuerte es fuerte es fuerte pero lo que le dan a usted no lo están en el palo no no pero si tú supieras a él pero si tú supieras que a él realmente hay que darle mérito porque tiene de otro juego tiene de otro juego ni siquiera ustedes venían pero la cinco y estas son diferentes no el mismo juego él intentó jugar a cinco también ahí tú se le metió drive pero viene siendo el mismo juego está la misma claro claro él intentó jugar a cinco a lo primero no le favoreció no le dijeron el jugador y le dijo que se aburrió ¿con quién era que le jugaron? con fan si lo que pasa es que tú sabes que el ego de él él tiene un ego grandísimo incluso él desafió a Mena no sé si usted y a ti te desafía él es muy competitivo él es muy competitivo y lo desafió él dijo que él iba a ganar Mena y fresco él es fresco él es un lechuga cualquiera hablando entre nosotros un lechuga cualquiera un lechuga cualquiera un lechuga con nivel con nivel con más nivel con más nivel así que yo creo que él me dio yo creo que sea así un tigre con nivel para ser un baboso delante pero papá Dios como hace su trabajo él sabe lo que hace no lo soporta el mundo de un tigre bueno señores nada yo creo que esto ha sido todo por hoy vamos a seguir dándole si ustedes nos ven un poquito estamos medio maquitos en cuanto a lo que en cuanto a lo que se llama la comunicación pero nosotros vamos a ir avanzando y vamos semanal vamos a hacer un programa uno, dos, tres no sé empezamos ahora pero creo que vamos aunque sean tres veces a la semana vamos a hacer tres programitas que vamos a hacer bacanísimo va a ser muy informativo los muchachos van a estar porque yo estoy hablando mucho hoy porque la introducción si no claro eso es bueno que lo tengan bien en cuenta para que no vayas es una introducción esta es la introducción y como quieras se dio para el truquito se aclaró para el avance no me entiendes en Bernal a JP tú no te lo vas a bloquear si él se desaparece porque él te puede dar arriba o abajo es muy difícil tú te puedes bloquear pero las posibilidades son de 100 todo es tú me entiendes yo siempre te bloqueaste tú lo tiras yo tiro mi nieto y se los pego en la cara a JP la gente por ejemplo yo no me quejo del carácter que él le juega bien pero no es solamente porque él le juega bien es que la gente no entiende que a ese personaje hay que jugarle con estrategia porque es muy raro tú tienes que sentarte y tú decís mierda como yo me defiendo de eso de lo que él está haciendo por ejemplo los level 2 que a mí me tiran eso no funciona el JP que me tira eso a mí los gatos de balde los gatos de balde los gatos de balde pero eso es a ti porque a mí los gatos fue ahí mismo de que me tiran eso a mí estoy matado señor se fue la mitad de la vida pero en fin hay que hacer la tarea hay que hacer la tarea por ejemplo Brian cuando le tienen el level 2 con JP le hace parry unido pam pam le daban los 2 gatos ah lo reseteé no le daban los 2 gatos del level 2 por eso y lo resetea después de ahí no él brinca para atrás y después para adelante ya es cómodo porque tú puedes hacer tú puedes hasta tú coges uno o dos y después salta para atrás y hasta te le escapa eso pero cuando tú estés en burnout hay que tú vas a coger ¿cuánto estés en burnout que tú vas a hacer? hay que tú vas a coger esa es una debilidad en el peor de los casos y esa es una ahora que te mencionan el burnout esa es una de las estrategias con JP tú tienes que tratar de nunca meter tu burnout y manejar bien tu barra para que eso no pase por ejemplo si tú tienes que manejar tu CA bien para tú sabes cuándo lo van a usar porque cuando tú lo usas tú le quitas barra al enemigo y tú vas llenando barra dependiendo en qué nivel te porque si tú tienes el CA te llena dos barras ahora si tú tienes un level 3 te llena un y media todo eso tú lo tienes que tener calculado yo estoy jugando así loco y que voy a salir con su pelado super administrativo lo que pasa es que da mucho gusto eso da gusto cuando tú estás bajando que tú quieres cancelar con ese drive huyendo para seguir dando golpes entonces cuando te toca a ti ahora es esto que es feo que si tú te quedas sin barra te quedas en gris en burnout y también después sin barra tú de super tú estás feo estás feo porque tú no tienes ni siquiera con qué no hay fuerza tú no presentas un peligro para los oponentes para los oponentes te va encima y tú lo derrites o sea lo derrites cuando tú estás así tú no tienes recursos y aparte de eso lo golpea mi va a quedar mejor si es otra cosa más negativo todo tú en la esquina y me viene a otra esquina y tú en burnout pero perdito pero pero hay algo un come a carry relajante esa mecánica yo entiendo que está bien esa mecánica porque esa mecánica porque antes los jugadores usaban la barra a lo loco la mayoría no la administraba y te podían ganar ahora mismo si tú no eras y tiene que ver con el stone también acuérdate ahora para tu maria tú tienes que saber cómo maria también no a lo loco o sea las barras son muy importantes siempre han sido siempre siempre lo han sido pero en este juego lo que pasa es que es lo que tú estás diciendo se jugaba a lo loco se jugaba a lo loco gastaba mucha barra a lo loco y así en las 5 te podían ganar como quieras pero ahora eso a mí ahora no gano yo hay mucho el que más te barra fácilmente el que más rápido pierde yo lo majo cuando me basean todo digo que yo sí yo me quiero decir que Valroa lo loco tirándote brillo así yo estaba esperando que digan esto tú sabes que yo veo ahora que estoy con los pros rodeados de pros ya terminamos aquí pero porque vamos a seguir para que ustedes se sigan motivando a seguir viendo el programa que es muy bueno y muy informativo las mujeres abusaron de las mujeres aquí la pusieron la pusieron muy rota porque ellos vieron como la mujer tú sabes ellos se como como que se condolieron y pusieron las mujeres muy duras aquí está muy raro no pero desde las 5 desde las 5 hay como una dificultad como de meterle la mano a las mujeres porque esa cami esa cami no y esa misma que está ahí en pantalla muchachos Kimberly está demasiado dura cariño un tiempo Marisa ahora las 6 o sea los mujeres son pobres no señores ya ustedes saben gracias por la sintonía y gracias por el apoyo yo quiero decir aquí esto yo mi gente mira eso fue un ejemplo que ustedes puedan aprender por ejemplo esa pregunta la hizo Jimmy a los ojos ya ustedes aprendieron algo ahí del juego eso lo que ustedes van a ver aquí siempre aquí solamente van a estar los pros todas las menas caballi rock crossover lumen brian jimmy hay que siempre en lo internacional también ustedes solamente van a ver gente fuerte y vamos a hacer una invitación siempre a todo a todo lo de la liga sí porque ellos tienen que entender que ahora mismo lo que se hizo fue como para empezar no hay una logística de nada tú entiendes se está haciendo como todo improvisado ¿entienden? eso es para que no se vayan a pensar que va a ser más y tienen que estar pendientes porque por aquí mismo vamos a informar cuando vayamos a hacer los torneos los torneos no tanto lo de nosotros sino todos ¿por qué plataforma? Toxicrow HD va a ser el canal para que mantengan la sintonía y los torneos serán aquí mismo en Crow Studio durísimo incluso también se van a dar vamos a regalarle entrada, inscripciones premios se regalarán por aquí cuando hay de vez en cuando usted se topa con un Playstation no hay rifito no hay rifito no hay rifito se van a rifar un año de el juego suscripción suscripción usted también un entrenamiento vamos a dar entrenamiento vamos a coger un día de entrenamiento aquí en Crow Studio para que los muchachos le enseñen una academia que bueno que tú mencionas eso es necesario porque aquí realmente los dojos son nada más por decir que tienen un dojo pero no para enseñar los dojos o sea son porque los jugadores los mismos jugadores los pros se han puesto para eso o sea no es que nadie no hay nadie déjame preocuparme por la comunidad que realmente no hay muchos dojos donde la gente puede ir a jugar aquí nosotros no tenemos muchos dojos oh pendica abierta si yo voy a tratar de hacer dojos son como los dojos que hay aquí en la capital y eso es increíble nosotros tenemos dos copas y mira como estamos vamos